La entrevista en Página 66, volvemos al plató de Página 66 hoy para hablar de esas elecciones del 28 de mayo y ya sabéis que tenemos a los candidatos y candidatas aquí en el plató y hoy tenemos con nosotros a Carlos Pastor, candidato a la alcaldía de Alcoy por el Partido Popular, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, buen día, encantado de estar aquí. Ya viniste en su día para presentarte, para hacer esa carta de presentación ante todos, hoy toca hablar un poquito más de cosas concretas. Yo quería empezar por el carril bici, uno de los temas de estrella. ¿Tan malo es para el Partido Popular ese carril bici? El carril bici no es que sea malo para el Partido Popular, Lo que es malo para Alcoy es este carril bici que plantea el gobierno. El proyecto de carril bici de Tony Frances es el ejemplo paradigmático de la mala gestión de este gobierno. Es un carril que ni está consensuado con los ciudadanos, ni está bien planificado y ni siquiera está terminado de planificarse. Lo que ha pasado con el carril bici es que este gobierno ha decidido que los ciudadanos de Alcoy tenemos que ir en bici, sin tener en cuenta qué es lo que opinan los ciudadanos de Alcoy, sin tener en cuenta cuál es la orografía de nuestra ciudad, sin tener en cuenta que esta es la ciudad de los puentes. Y en la ciudad de los puentes, cuando entras a un carril bici que tiene que atravesar puentes, tienes que tener previsto cuál es la solución que le vas a dar a esos puentes. Y no se ha hecho. Se ha proyectado un carril bici porque había que ir de prisa y corriendo para cazar una subvención europea que se podía haber utilizado para otras cosas que no fueran el carril bici. Con lo cual, como había prisa, una vez más improvisación, se ha hecho un proyecto de prisa y corriendo, se ha empezado la obra sin tener solucionado el problema de los puentes. Y ahora están empezando a ver qué soluciones van a dar a los puentes. Eso significa, además, una cosa importante. Este gobierno nos vende que estos son fondos europeos y que a los ciudadanos de Alcoy no les va a costar nada. Bien, pero los puentes no entran dentro del proyecto que se presentó a la Unión Europea para ser subvencionado. Con lo cual, la solución a los puentes, ¿de dónde va a salir ese dinero? Del bolsillo de los ciudadanos, porque Europa no nos va a pagar lo que no estaba en el proyecto que se presentó. ¿Cómo van a solucionar los puentes? No lo sabemos. Decían que tenían un proyecto, luego descubrimos que no era verdad, no tenían un proyecto para los puentes. Han presentado uno de prisa y corriendo porque nosotros denunciamos que efectivamente no había proyecto para los puentes. Y yo creo que el carril bici que se está realizando en la Alameda, Cervantes, hasta la zona norte, es un carril que se ha hecho de espaldas a los ciudadanos. Completamente de espaldas a los ciudadanos. Si el señor francés bajara a la calle y hablara con sus vecinos, se daría cuenta de lo que opinan sus vecinos de este carril bici. Nosotros no estamos en contra de la movilidad urbana, ecológica o de ese tipo. Lo que decimos es que hay que saber en qué ciudad vivimos y hay que hacer las cosas bien planificadas y bien hechas. Y desde luego el carril bici es un auténtico desastre para todos. Yo me pregunto, y ya ha pasado, cuando haya atascos, porque este carril bici genera atascos, ¿qué pasa con las ambulancias? Si los coches no pueden meterse a la derecha ni a la izquierda porque hay aparcamiento y a la derecha está el carril bici con unos maceteros tremendos, ¿qué va a pasar con las ambulancias? Ya hay alguna ambulancia que ha llegado el enfermo que iba adentro justito de tiempo al hospital y ese es un tema muy grave. ¿Qué va a pasar con las emergencias? No lo sabemos. No lo sabemos. Si gobierna el Partido Popular, ¿habrá cambios en ese carril bici? Pues el problema es que los cambios en ese carril bici van a ser muy difíciles de hallar a cabo. ¿Por qué? Precisamente porque son fondos europeos. Y el gobierno presentó este proyecto para conseguir la subvención de fondos europeos y Europa no va a dejar que se quite ese carril bici. O si no, nos dirá, devuélveme usted el millón de euros que le hemos dado para el carril bici. Claro, cuando tú haces obras que son prácticamente irreversibles, pues hay que pensarse un poquito o mucho cómo lo vas a hacer porque al final esas obras se van a quedar ahí, salvo que queramos devolver el millón de euros más lo que nos cueste revertir la situación. Ese es uno de los grandes problemas. De todas formas, nosotros sí que vamos a intentar consensuar con los vecinos y con los ciudadanos alguna solución que pueda mejorar el desastre del carril bici que nos va a dejar este gobierno. El anterior candidato del Partido Popular, Quique Ruiz, se desmarcó de algunos proyectos que el Partido Popular, en su día cuando gobernaba la ciudad, hizo. Como por ejemplo el proyecto de Sereyes. Carlos Pastor, ¿qué opina, qué piensa y qué va a hacer de Sereyes? Bueno, el proyecto de Sereyes, lo primero que hay que hacer es hacer el puente famoso que hay que hacer y para eso hay una consignación. Está la fianza que se incautó en su momento a la empresa constructora y hay que hacerlo. Lo que no podemos es dejar abandonados a los vecinos que hay en Sereyes. A su suerte hay que darle una solución y nosotros, desde el Partido Popular y cuando gobernemos, le vamos a dar una solución a esos vecinos porque lo que no se puede hacer es dejarlos a su suerte y dejarlos abandonados simplemente porque es un proyecto que al Partido Socialista no le gusta. El hecho es que ahí hay construidas una serie de casas, que esas casas tienen que tener unos servicios, que ahí hay vecinos y a esos vecinos hay que darles una solución a su problema, como a todos los vecinos de Alcoy. Por ejemplo, en el tema del boulevard, que también es un proyecto que viene de la anterior etapa del Partido Popular en el gobierno. Pues el tema del boulevard es otro tema que se debería haber seguido con ese proyecto. Bueno, el gobierno de Antonio y Francés, como la mayoría de gobiernos socialistas, a lo que se dedican es a desechar cualquier proyecto que no esté impulsado por ellos porque consideran que lo suyo es lo único que vale y los proyectos anteriores que estaban en marcha pues directamente los desechan. Yo creo que es un gran error. Yo creo que el proyecto del boulevard es un proyecto perfectamente válido para Alcoy y que es necesario para Alcoy y desde luego nosotros vamos a intentar revitalizar ese proyecto. Es decir, ¿habrá medidas concretas para llevar ese boulevard a cabo? Habrá que ver de momento cómo está la situación ahora mismo porque después de 12 años de gobierno socialista se han llevado a cabo algunas actuaciones ahí que habrá que ver el coste-beneficio de llevar a cabo ese proyecto y las posibilidades. Aquí al final cuando se gobierna un municipio se trata de priorizar y habrá que analizar dentro de las prioridades y de las posibilidades económicas del ayuntamiento qué medidas podemos llevar a cabo en el boulevard para seguir con ese proyecto. El suelo industrial. ¿Qué tanto se está buscando últimamente? ¿Es la canal la solución a ese suelo industrial? Bueno, yo creo que debemos olvidarnos ya de hablar de la canal. La canal fue un proyecto que en su momento se intentó, no salió adelante y debemos pensar ya en un parque industrial en la zona sur del municipio. La canal es un área inmensa, muy grande y nosotros lo que decimos, no lo decimos nosotros, lo dice el estudio que se realizó hace muchos meses, que el único suelo susceptible de instalar un parque industrial en condiciones en cantidad y calidad es en la zona sur del término municipal de Alcoy, lindando con IBI. Hay que tener en cuenta que claro, cuando hablamos de suelo industrial, el Partido Socialista después de 12 años de gobierno ha conseguido cero metros de suelo industrial, es decir, absolutamente nada. Llevamos 12 años paralizados con el tema del suelo industrial, se nos ha prometido el polígono mancomunado, pagos, no sé qué, un montón de alternativas, en realidad no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. Y los años siguen pasando, los empresarios siguen reclamando suelo industrial y este gobierno no les ha hecho ni caso en ese tema. Nosotros apostamos firmemente por el desarrollo de suelo industrial en la zona sur de la ciudad. Creemos que ahí hay una bolsa de suelo industrial susceptible de desarrollarse de más de un millón de metros cuadrados, está en un emplazamiento estratégicamente inmejorable porque está pegado a la autovía, es un suelo relativamente plano que no tiene problemas de deslizamientos y demás y creemos que por la tipología de industria o de empresa que se puede extraer ahí es perfectamente compatible con la conservación y la defensa del medio ambiente. Hay que tener en cuenta que hoy en día cuando hablamos de industria, hablamos de industria del siglo XXI. No podemos estar pensando en las fábricas del siglo XX que eran fábricas más contaminantes o con más problemas de contaminación. Hoy en día las soluciones para realizar parques industriales y que se instalen ahí empresas del siglo XXI son soluciones que están perfectamente integradas con los problemas medioambientales que puede haber, que las pueden solventar perfectamente y lo que hay que hacer es ponerse a trabajar ya y desde luego tiene que ser el ayuntamiento el que tome la iniciativa para desarrollar ese parque industrial. Lo que no podemos es esperar, como dice algún concejal, a que venga una gran empresa a demandarnos suelo porque qué le vamos a decir, espere usted 10 años que ahí a lo mejor puede ser que tenga usted suelo, eso es inviable. Eso ya ha pasado en la ciudad. Han venido empresas importantes en busca de suelo industrial en Alcoy porque la localización de Alcoy es estratégica para muchas empresas y se les ha dicho, miren ustedes, lo siento, no tenemos suelo en las cantidades que ustedes necesitan y se han ido. Y muchas empresas de Alcoy que han necesitado crecer se han tenido que ir de Alcoy exactamente por lo mismo. Han ido al ayuntamiento y en el ayuntamiento no les han dado una solución más que esto es lo que tenemos y con eso se tiene que apañar. Eso no es una respuesta para la empresa, así no se puede avanzar. Y del suelo industrial pasamos al suelo urbano, peatonalizar el centro. Este proyecto, ¿cómo está? ¿Cómo lo veis vosotros? Ese es otro de los emblemas de este gobierno socialista. Otra vez se vuelve a realizar actuaciones sin contar con la ciudadanía, sin contar con los comerciantes, sin contar con nadie. Ellos se les llena la boca con participación ciudadana. Ellos confunden participación ciudadana con informar a Toro Pasado de lo que se va a hacer. Eso no es participación ciudadana. La peatonalización del centro es otro ejemplo de las cosas mal hechas, como el carril bici. Confundir peatonalización con cortar dos de las arterias principales del centro de la ciudad es otra gran equivocación de este gobierno. No se puede cortar medio San Nicolás, medio, porque se puede subir, pero no se puede bajar, y cortar la calle San Lorenzo y parte de la avenida del País Valencià sin tener una solución a ese corte. ¿Por dónde pasa el tráfico? Por cortar una calle, los coches no desaparecen. ¿Qué es lo que hacen? Desviene el tráfico por la calle Casablanca y por la calle San Jaime, que son precisamente dos calles que no están preparadas para asumir el tráfico que están asumiendo ahora. Son calles muy estrechas, son calles que no están pensadas para ese tráfico. La contaminación que decía que producía, que pasaran los coches por San Lorenzo o por San Nicolás, se traslada a la calle Casablanca y a la calle San Jaime, que al ser calles más estrechas, producen más contaminación, hacen un efecto chimenea. Esas calles, las aceras, por ejemplo, en la calle Casablanca, las aceras son muy estrechas, el suelo no está preparado, el pavimento no está preparado para soportar ese paso de vehículos, ya se está atropeando ese pavimento. La calle San Jaime, que iba a ser una calle amable, de plataforma única, para que no tuviera casi tráfico, pues la están convirtiendo otra vez en una calle de máximo tráfico, igual que la calle Casablanca. Así no se hacen las cosas. Nosotros apostamos por privatizar parte del centro histórico, pero hay que hacerlo con cabeza y consensuadamente. Hay que dar una solución a la calle San Lorenzo y a la avenida País Valencia. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es compaginar el tráfico con que la gente pueda pasear por esas calles. Cuando gobernemos, desde luego vamos a remodelar, vamos a modificar la ordenanza de petonalización y vamos a consensuarla con los vecinos y con los comerciantes. ¿Qué es lo que los ciudadanos de Alcoy nos están pidiendo? ¿Cuál es para vosotros el mayor problema de Alcoy ahora mismo? Pues nosotros creemos que el mayor problema que tiene Alcoy hoy en día es que nos estamos quedando atrás. Estamos, llevamos ya varios años en una fase de decadencia y de parálisis. No avanzamos, sino todo lo contrario. Alcoy siempre ha sido el referente comarcal, es la capital de la comarca, siempre ha sido una ciudad industrial, pujante, comercialmente importante, que atraía a los vecinos de los pueblos de la comarca y todo eso está desapareciendo. Ahora Alcoy es una ciudad de la que los vecinos salen fuera de la ciudad a trabajar. No hay más que ver por las mañanas, yo lo he dicho muchas veces, las colas que se forman en la salida hacia Alicante y hacia Valencia de vecinos de Alcoy que salen a trabajar fuera de Alcoy a las poblaciones más cercanas porque allí sí que pueden desarrollar su trabajo, allí hay suelo industrial y aquí en Alcoy no estamos ofreciendo nada, nos estamos quedando atrás. Y eso es lo que hay que revertir. Alcoy tiene que ser o volver a ser la gran capital comarcal de Alcoyá, tiene que volver a atraer a la gente a nuestro municipio y tiene que promover las condiciones necesarias para que haya un resurgimiento económico de la ciudad. Y para que haya un resurgimiento económico de la ciudad hace falta suelo industrial y hace falta un comercio y un plan comercial para los autónomos y para los comerciantes para que puedan desarrollar su labor y puedan crecer económicamente y puedan comercializar sus productos. Y para eso hace falta mucho trabajo y tener claro hacia dónde queremos ir, que es lo que no nos estamos encontrando actualmente. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del programa electoral del Partido Popular para Alcoy? Pues fundamentalmente, como he dicho, la reactivación económica de Alcoy. Alcoy necesita reactivarse económicamente, necesita que las industrias puedan seguir establecidas en nuestro término municipal, puedan crecer en nuestro término municipal y podamos atraer empresas de fuera que sabemos nos costa, que están interesadas en instalarse en nuestro término municipal. Eso es lo primero. Lo segundo es la reactivación del comercio. Hace falta un plan comercial digno de tal nombre que permita a los comerciantes poder desarrollar su labor con normalidad. Para eso hace falta eliminar trabas administrativas. Yo creo que este ayuntamiento tiene demasiadas trabas administrativas y estoy convencido de que se puede hacer otras ciudades de nuestro entorno con la misma normativa, pues lo tienen más fácil que nosotros. Eso no puede ser. Y por otro lado, otra de las claves de nuestro programa es el tema del mantenimiento de la ciudad y la limpieza de la ciudad. Yo llevo muchas semanas y algunos meses pateándome la ciudad, hablando con los vecinos y todos los vecinos con los que he hablado me hablan de que la ciudad está sucia, no está bien mantenida su limpieza y el mantenimiento, por ejemplo, de las aceras y de los parques y de los jardines es inexistente. Claro, una ciudad que no se mantiene y que no se limpia como debe pues se convierte en una ciudad desagradable para vivir y lo que hace falta es convertir al coño en una ciudad agradable para vivir. Para eso hace falta un plan de mantenimiento digno de tal nombre y hace falta dotar de recursos económicos a ese plan de mantenimiento. Nosotros apostamos por hacer una auditoría para ver las necesidades más imperiosas que tenemos en la ciudad a la hora del mantenimiento y empezar a trabajar en ese plan y empezar a priorizar qué necesidades tenemos de mantenimiento de la ciudad. El tema de los parques y jardines es un tema que clama al cielo, el abandono es absoluto. Hay muchas calles de la ciudad que las aceras, pues los adoquines están sueltos y eso provoca caídas, sobre todo de gente mayor porque desgraciadamente Alcoy se está convirtiendo en una ciudad con mucha gente mayor y ese tipo de cuestiones hay que solventarlas y hay que solventarlas y para eso hace falta priorizar. Has comentado en estos pilares el tema del comercio. Yo sé que habéis insistido durante estos últimos cuatro años en ese cierre de empresas en Alcoy. ¿Se puede hacer algo concreto para que en vez de cierre sea apertura? Claro, claro que se puede hacer. Se pueden hacer muchas cosas. Como he dicho, lo primero que se puede hacer es eliminar el máximo de trabas administrativas para las licencias y aperturas de los comercios. Por ejemplo, el centro histórico. Evidentemente, el centro histórico está protegido y tiene unas características especiales, pero hay otras poblaciones que tienen un centro histórico como el de Alcoy y han encontrado una solución para los traspasos de locales de comercio y no tenemos más que copiar de los que lo hacen bien. Es así de sencillo. Y hay que empezar por ahí. Luego, se puede bonificar a través del IBI a la apertura de nuevos comercios o a los traspasos de locales de negocio. Se puede bonificar que la apertura de establecimientos, de hostelería. Hay muchas cosas que se pueden hacer en lo que es el centro comercial. En el resto de Alcoy, por ejemplo, en la calle Entenza, que es una calle que se ha quedado, se está quedando sin comercio, nosotros cada mes pasamos por la calle Entenza y vamos viendo los comercios que han cerrado. Y cada mes han cerrado más comercios. Para eso hace falta un plan, un plan de dinamización comercial. Nosotros hemos hablado con algunos comerciantes, con varios comerciantes de Entenza y ellos tienen ideas, tienen buenas ideas. El problema es que van al ayuntamiento y no les hacen caso. Bueno, pues lo que hay que hacer es hacer caso a los que saben, que son los comerciantes. Los comerciantes saben lo que se puede hacer para revitalizar el comercio. Claro, también volvemos al tema del mantenimiento. Si las calles no son agradables, pues la gente no va a visitar esas calles. Por lo tanto, hay que hacer también un plan de embellecimiento, por ejemplo, de la calle Entenza. Un plan para el cuidado de las fachadas y embellecimiento de fachadas. Hay que cambiar los bancos. No puede ser que los bancos no tengan respaldo. Eso no es cómodo para nadie. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que no se puede decir es que Entenza es la calle Inteligente y quedarse ahí. Eso es un nombre que no significa nada. Entenza ya es una calle inteligente y no es nada. Es una calle que la gente ya no quiere ir ahí y hay que conseguir que vuelva ahí. Para eso hace falta un plan de dinamización comercial. A la hora de formar gobierno, ¿le cerráis la puerta a algún partido? No, nosotros... El Partido Popular es un partido de gobierno. Es un partido que siempre aspira a gobernar porque sabemos hacerlo y porque es nuestra vocación. Nosotros contamos con todo aquel que esté dispuesto a llegar a un acuerdo con nosotros y a consensuar las líneas maestras para que Alcoy avance. Pero desde luego nosotros lo que aspiramos es a gobernar en solitario, si es posible y si los ciudadanos así lo quieren. De todas maneras, a nivel nacional, algunas encuestas dan un gobierno PP-Vox. ¿Aquí podría pasar igual? Aquí lo importante es primero que los ciudadanos elijan y decidan qué modelo que quieren en Alcoy, quién quiere que les gobierne Alcoy. Después entraremos, si hace falta, a ver los pactos que se puedan hacer. Desde luego lo importante es la gobernabilidad de Alcoy y eso será lo que nosotros busquemos, una gobernabilidad que permita que Alcoy avance y no se quede estancada. ¿Y ves también un pleno de Alcoy lleno de colores o crees que se va a reducir? Yo, esto es una impresión personal porque no tenemos datos para esto. Yo creo que se va a reducir. Creo que se va a reducir. Creo que hay algunos partidos que se presentan a las elecciones pero creo que son partidos que no van a sacar un resultado, se van a quedar muy lejos de conseguir representación en el ayuntamiento y algún partido que ya se ha presentado probablemente también se quede fuera. Carlos Pastor, muchas gracias por haber venido. Antes de que te vayas, yo te dejo con esta cámara que tengo aquí a mi lado, que es la tuya, para que puedas pedir el voto y explicarle a la gente lo que has explicado en todo este tiempo pero de manera resumida. Gracias. Pues yo creo que ha llegado el momento del cambio. Ha llegado el momento de que dejemos la parálisis, la desidia, la improvisación y que nos pongamos todos juntos a trabajar por un Alcoy mejor, un Alcoy que avance y un Alcoy que recupere lo que siempre ha sido la capitalidad comarcal, la pujanza industrial, la pujanza comercial y volver a convertir Alcoy en una ciudad rica, atractiva, culturalmente potente y para eso hace falta que unamos todos los votos y toda la fuerza de la gente que quiere cambiar Alcoy en el Partido Popular. El Partido Popular es la alternativa de cambio, el Partido Popular es la esperanza que necesita este pueblo y Alcoy merece avanzar y merece avanzar con el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.